...te ve en tu mundo. Porque lo que sueñas se puede lograr. Cuando niño soñabas con saber todo sobre carros y poder repararlos. O soñabas con entender a las personas y poder ayudarlas. O tal vez tu sueño era controlar y manejar los números. O quizás jugabas con herramientas y máquinas de construcción. O por qué no, soñaste con ser presentador de televisión. Porque los sueños se pueden lograr. Sueña. Un mensaje de muy masculino. A continuación. Cosmovisión Noticias. Cosmovisión TV en tu mundo. El siguiente programa es apto para todo público. Titulares en Cosmovisión Noticias. La Policía Antioquia capturó a 12 personas sindicadas de homicidio. Los operativos se desarrollaron en diferentes subregiones de Antioquia. Policía. Policía destruyó tres cultivos de marihuana en el municipio de Copacabana. Héroes sin fronteras. Ejemplo de vida para replicar en barrios de Medellín. El buen ejemplo y sabios consejos. Lo mejor que pueden recibir los jóvenes en barrios afectados por la violencia. Autoridades evitaron que grupos delincuenciales ingresaran explosivos a la cárcel bellavista. Aprendices del SENA protestaron en todo el país por garantías para su educación. Futuros ingenieros de la Universidad de Antioquia podrán especializarse en el exterior con el apoyo de la empresa privada. Sismo de 5.6 grados se sintió en Colombia. Enfrentamientos entre comunidad y fuerza pública en Guapicauca. Gobierno Nacional reitera rechazo contra minería ilegal. Esté atento a la programación para disfrutar el fin de semana en el canal Cosmovisión. Buenas noches, saludamos a los televidentes en todo el país y a quienes nos siguen en www.cosmovisión.tv. Comenzamos. En diferentes subregiones del departamento de Antioquia, la policía logró capturar a varias personas quienes eran requeridas por la justicia sindicadas por el delito de homicidio agravado. Las labores investigativas por parte de la policía permitieron la identificación, judicialización y captura de 12 personas quienes son sindicadas por la policía de ser los responsables de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Pero aquí el llamado es a la comunidad, es potencializar la convivencia y seguridad ciudadana. Que la comunidad sea consciente de colaborar con denuncias y si no lo quiere hacer al menos aportando información oportuna para nosotros poder desarrollar una investigación contundente que dé con la captura de todos estos sujetos dedicados al homicidio. Entre las capturas más importantes según la policía está la de un hombre identificado con el alias de Nene, sindicado de homicidio de abuso carnal violento. Cabe mencionar aquí el que ocurrió en diciembre del año pasado en Fredonia, donde fue asesinada una pareja de esposos, fueron violadas una sobrina y una hija. Este era un grupo de delincuentes de los cuales ya hay uno que murió, uno que se capturó a principios de enero y el otro se capturó ahorita en febrero. La policía afirmó que aún siguen las investigaciones para capturar otras personas, quienes son señaladas de cometer homicidios en diferentes municipios de Antioquia. Y en un operativo de la policía en la vereda del municipio de Copacabana, la policía destruyó tres laboratorios de marihuana que al parecer pertenecían a la organización delincuencial Pachelli. Los uniformados llegaron hasta un terreno de la vereda granizal del municipio de Copacabana, en donde fueron erradicadas manualmente 1.353 matas de marihuana que estaban sembradas en tres cultivos. Las plantas pesaron casi dos toneladas. Es el segundo cultivo más grande que hemos encontrado en el último año en esta zona de este municipio. Según la policía, estos cultivos pertenecían a la organización delincuencial Pachelli, que utilizaba esta marihuana para distribuirla en diferentes casas de vicio del Valle de Aburrá y para realizar negocios con otras estructuras criminales en el Bajo Cauca Antioqueño. Y eso nos da la razón de que esa guerra o esos muertos que se presentaron iniciado el año es el ajuste o enfrentamiento de esas organizaciones criminales de Pachelli con esos delincuentes de alias El Indio que tenía todo el control de allá y hoy Pachelli lo quiere desplazar. Aunque en el lugar no se presentaron capturas, las autoridades aseguraron que golpes como este tienen debilitada la estructura criminal Pachelli, que cada vez busca otros municipios más lejanos para delinquir debido a la presión de las autoridades. Y en buenas noticias, en la comuna 1 de Medellín, los habitantes de los barrios escogieron a 18 héroes o ejemplos a seguir para lograr una convivencia pacífica y donde primen los valores primordiales para la sociedad. Uno de estos héroes es Gilberto Hidárraga, un hombre sencillo que desde sus consejos, los cuales le atribuye a los ejemplos recibidos en su casa en la infancia y a la divina providencia ayuda a sus vecinos. Todo el que se ha arrimado al lado mío siempre ha encontrado como un consejo, como un saludo, ha tenido como un respeto. Para mí yo sentí como un orgullo cuando yo mismo me eligieron, me dijeron Gilberto, pues que ustedes, eso se lo gana es uno, porque eso lo hace el señor a uno. Otro héroe que quiere dar un ejemplo a sus vecinos es John David Rapp, un estudiante universitario de psicología, que muestra con su trabajo social y experiencia cómo se puede salir adelante y mostrar que en su barrio existen personas valiosas con mucho talento. Soy profesor de baile, en estos momentos de danza folclórica y también soy cantante. Hace poco fui coordinador de un ministerio musical de una parroquia y de esa manera voy como dando a entender de que hay otra opción de vida. Colombia es como llaman desde pequeño a Giovanni Mosquera, una persona del barrio popular número uno que en su infancia se dedicaba al deporte y hoy es un ejemplo por el apoyo que desde la cultura, el teatro y las danzas da a sus vecinos. Es el mensaje que yo les mando, sigan para adelante, deporte, cero droga, cero químicos, ser una gente buena, bien ciudadana y respetar a la gente, sea la edad que sea, sea la categoría que sea, sea rico, sea pobre, sea lo que sea, entonces siempre estar bien con la gente. Para uno merece ese respeto, porque si uno no respeta, no lo respetan a uno. Estos son algunos ejemplos de las personas valiosas que tienen los barrios de la ciudad y que aportan para que los conflictos no prosperen. Y es que el programa de paz y reconciliación de la alcaldía de Medellín busca replicar esta iniciativa de los héroes sin fronteras que existen en la Comuna 1 en otros sectores de la ciudad donde existen conflictos. La idea de la administración del municipio de Medellín es buscar que las comunidades puedan construir procesos al interior de los barrios donde se identifiquen los liderazgos positivos que ayuden a que desaparezcan las barreras invisibles. Un trabajo largo, social, un trabajo importante realizado en esta comuna y ya la idea es poder replicarlo y llevarlo a otras comunas donde podamos tener procesos de visibilización también muy importantes con héroes que tenemos en otros territorios del Valle de Aburrá y de Medellín. Los héroes sin fronteras son personas corrientes que ayudan a las comunidades con su ejemplo y los cuales se deben convertir en un modelo de réplica de valores que deben existir en la sociedad. Son niños, son educadores, son el cura del barrio, son pelados que entraron a la delincuencia y después salieron y se dieron cuenta y retomaron el rumbo de la legalidad. Son gente del común. La idea es que las comunidades sigan los ejemplos de los héroes y se fomenten los procesos de legalidad. Mucha atención que las autoridades identificaron a tiempo explosivos que pretendían ingresar a la cárcel Bellavista. Por el momento adelantan las investigaciones para determinar a quién iba dirigido este material de guerra y qué se pretendía hacer con él. Organizaciones defensoras de los derechos humanos de los presos anunciaron que el intento de ingresar explosivos a la cárcel Bellavista es de suma gravedad porque de lograrse el cometido de los ilegales, este material no se almacenaría de forma adecuada, poniendo en riesgo la vida de más de 7 mil reclusos que hay en esta penitenciaría. Dios gracias. Hoy podemos contar de que se incautó, pero otra historia hubiese pasado si se ingresan esos elementos explosivos y eventualmente pueda pasar alguna catástrofe como la que antes de empezar esta entrevista hablábamos que sucedió en Chile, Venezuela, Honduras. Por el momento la policía investiga para quién iba dirigido este material de guerra y qué se pensaba hacer con él. La hipótesis de las autoridades es que este explosivo iba a ser comercializado desde el interior de la cárcel Bellavista. El recorrido que se le ha seguido a este cordón de donantes, pensamos que puede que de pronto desde la cárcel los estén comercializando. Usted sabe que los grandes ingresos de la minería ilegal van para las bandas criminales y los grandes jefes están ahí en Bellavista. Las autoridades manifestaron que para nadie es un secreto que desde el interior de la cárcel siguen delinquiendo cabecillas de los grupos armados ilegales, pero que se está haciendo un fuerte trabajo para identificarlos y poderlos trasladar a otras cárceles del país para evitar que sigan en su actividad criminal. Los estudiantes del SENA protestaron en las afueras de las sedes de la institución en todo el país, pidiéndole las directivas mayores garantías para salir mejor preparados al mundo laboral. Desde las 5 de la mañana estudiantes del SENA en Medellín llegaron a las afueras de la institución educativa y protestaron por lo que ellos consideran falta de garantías para su futuro laboral. Dicen que no tienen espacios para estudiar y mucho menos docentes que los acompañen en todo su proceso de formación, porque sus contratos son a corto plazo. Frente a un problema general aquí es el pago de los compañeros contratistas. En el SENA hay alrededor de 22 mil personas por contrato, las cuales hasta el momento no les han pagado y este año, por ejemplo, les disminuyeron los ingresos entre 250 y 300 mil pesos a la gran mayoría. Eso está afectando, tiene el clima laboral aquí en el SENA afectado. Es una lucha que se viene dando en todo el país por las mejores condiciones de estos compañeros. Además, dicen estos estudiantes que están tan mal preparados que las quejas de los empresarios, a donde ellos tienen que ir a hacer sus prácticas, no se han hecho esperar. No, esa es una de las realidades. Hoy a uno como funcionario de esta entidad le da vergüenza ajena con el sector empresarial, porque muchos de nuestros estudiantes que están saliendo hoy al sector productivo no están dando la medida, no están cumpliendo realmente con la calidad que el SENA aquí se distinguió en este país. Lo único que piden estos estudiantes del SENA es que se brinde una educación con calidad para poder ser competitivos cuando les toque elaborar. Y a pesar de las protestas de los estudiantes del SENA por la falta de garantías para su educación, las directivas de la institución se comprometieron con los concejales de Medellín a solucionar los problemas de espacio y la falta de docentes. Ellos se quejaban del tema de la sobreoferta. Van a tomar medidas sobre la sobreoferta, de tal manera que el número de instructores sí puedan cumplir con las expectativas, que el pago de estos instructores de igual manera se dé en el momento oportuno, que los contratos se firmen en el momento oportuno. Porque hay un problema, y es que el SENA tiene 30 mil empleados, de los cuales 6 mil 900 de planta y 23 mil 100 de contrato. Y los contratos se hacen cada 6 meses. Entonces el director nacional del SENA en este sentido tiene que firmar cada 6 meses 23 mil 100 contratos. Eso es muy dispendioso. Una pausa para comerciales y ya volvemos con más información en Cosmovisión Noticias. Hoy comienza la temporada de Casa Home Center, el mejor momento para renovar tu hogar. ¿Qué esperas? Cambia ya. Estás viendo... Cosmovisión Noticias Cosmovisión, TV en tu mundo Llegó la ganatómbola, con millones todos los días. La rifa más grande de Antioquia. Gánate bonos de compra por un millón de pesos. Un premio semanal de una moto, más tarjeta débito por un millón de pesos. Y una camioneta más tarjeta débito por 16 millones de pesos. Apresúrate, quedan pocas boletas. Al principio solo me informaba cuando mi papá oía la radio. Después empecé a ver titulares de los noticieros y leí algo en internet. Hoy mis días empiezan con las noticias que me cuentan lo que pasa en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Después de informarme, quiero entenderlo todo. El colombiano ha cambiado. Descúbrelo este 6 de febrero. Vuelve la Feria Espumas Medellín. Del 15 al 29 de febrero, visítanos en nuestra sala de ventas. Aprovecha nuestros grandes descuentos en colchones, colchonetas y almohadas. Hola, vengo a invitarte a Expo Inmobiliaria 2012. Pabellón Amarillo de Plaza Mayor, 2, 3 y 4 de marzo. Te esperamos. www.expoinmobiliaria.com.co El Carranguero, el Salsero, el Cumbiambero y el Roquero. Con Efecti cualquier colombiano puede hacer su giro. Con Efecti. Efecti hace sus pagos, hace sus giros. Efecti. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión TV en tu mundo. Tiene mucha tensión que hoy en Junta Directiva del Banco de la República se decidió subir la tasa de referencia del país en un cuarto de punto. Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Antioquia podrán estudiar en el exterior gracias al apoyo de las empresas de la región que buscan ayudar a estudiantes que posteriormente lleven a las empresas a tener procesos innovadores. Debido a que menos del 15% de los 2.200 doctores que hay en el departamento trabajan con las empresas, en la andiseccional Antioquia se comprometieron a acercar los grupos de investigadores de la Universidad Pública con sus empresas afiliadas. El programa de internacionalización de la Universidad de Antioquia en su Facultad de Ingeniería quien nos ha presentado un gran proyecto que le apunta no solamente a pertinencia de la educación, a competitividad, a responsabilidad social empresarial, sino también a generación de empleo. Las empresas preseleccionarán entre 89 estudiantes de la UDA aquellos que por sus expectativas de especialización en el futuro pueden laborar en las compañías y a los escogidos se les ayudará con los gastos de su manutención. Podrán preseleccionar estudiantes que se adecúen a su perfil y apoyarlos en estudios de maestría en el exterior donde la Universidad del Exterior es la que pone la beca, es la que pone el alto costo que es hacer una maestría en el exterior. Las ofertas de maestrías o pasantías son para estudiantes que están en procesos de acreditación con universidades de 11 países. Una vez culmine la formación que reciben en el exterior, los estudiantes pagan el 50% de lo aportado a las empresas vía deducciones de salario o el 100% si no desean trabajar en la empresa que les ayudó. Por eso estamos invitando a los empresarios a que se vinculen con este proyecto, con este convenio con la Universidad de Antioquia para que tengamos cada vez más maestros formados en el exterior, que estén trabajando directamente con los empresarios antioqueños. El objetivo del programa es fomentar la competitividad, generación de empleo, investigación, innovación, ciencia y tecnología para atraer parte de los recursos del 10% de las regalías para el departamento, fomentando esta área. El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, estuvo hoy en Antioquia en donde visitó la zona de Urabá y se reunió luego con empresarios antioqueños en la ciudad de Medellín. Señor ministro, Rafael Pardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Cosmovisión Noticias y cuál es el balance de la agenda realizada sobre la situación laboral en el Urabá antioqueño. Buenas noches. Buenas noches. El balance de la agenda en Urabá fue muy positivo. Estuve con Augura, la asociación de bananeros, con el sindicato más importante de Urabá y el más importante del sector agropecuario, que es Sintra y Nagro. Tuvimos también reunión con alcaldías y con delegados de otras organizaciones sindicales. Vemos que hay muy buen clima de diálogo, muy buen clima de buscar alternativas. Hay problemas que son preocupantes. El tema de la tasa de cambio viene afectando a todo el sector bananero y en eso son conscientes también los sindicatos. Entonces vemos que hay buen ambiente, hay un ambiente constructivo, pero por supuesto hay problemas que hay que resolver. Ninguna región está exenta de problemas, pero el ánimo está muy bien. Bueno, ministro, usted hoy ha tenido una agenda bastante apretada. ¿Cuáles han sido esos principales, o más bien esos principales puntos que trató con el empresariado antioqueño que también se reunió? No, quiero mostrarles las prioridades del Ministerio de Trabajo, que es un ministerio nuevo que existía antes, pero duró mucho tiempo fusionado con protección. Las prioridades del ministerio y las líneas de trabajo en el tema de protección a la vejez que quiere el ministerio y el gobierno del presidente Santos trabajar hacia el futuro. Bien, ministro, finalmente le queremos preguntar cómo viene avanzando esa gestión que usted viene acompañando para la reestructuración administrativa de la Alcaldía de Medellín. Bueno, se habló con las alcaldías de Urabá. En el municipio de Medellín van bastante avanzados porque el alcalde Aníbal Gaviria tomó la decisión de pedir unas facultades al consejo para reestructurar la administración. Tiene un plan muy bueno de trabajo decente en Medellín y en la alcaldía y lo hemos planteado como un modelo a seguir por otros municipios y por otras capitales. Bien, él es el ministro del Trabajo, doctor Rafael Pardo, a quien agradecemos por haber estado con nosotros en Cosmovisión Noticias. Y en otra noticia, los concejales de Medellín reiteraron su respaldo al tranvía de Ayacucho, pero le pidieron a la empresa Metro analizar las quejas ciudadanas sobre la compra de predios que al parecer están muy bajos. En el Consejo de Medellín, los habitantes de este sector de Ayacucho llegaron a expresar su inconformidad con el proyecto del tranvía asegurando que la propuesta económica hecha por el Metro, por sus casas, para darle paso a este sistema de transporte es inferior a lo que verdaderamente valen sus predios. Hicimos un estudio de una empresa acá en Medellín, Radical Medellín con sus matrículas correspondientes y nos dan una diferencia de 300, 400 mil pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿El Metro o esta empresa legalmente constituida? Por momentos, incluso el debate se puso difícil ante la inconformidad de los ciudadanos que se sienten afectados. Yo le pido el favor al señor que está silbando que se retire. Al señor que está silbando que se retire para continuar. Al señor que está silbando que se retire. Por su parte, la empresa Metro, entidad encargada de gestionar el proyecto de tranvía de Ayacucho, aseguró que los estudios de compra de predios se hizo y que se está ofreciendo el dinero justo por cada predio a comprar. Nosotros nos tenemos que acoger a una normativa de ley. La normativa nos exigía hacer un estudio de mercado previo a la publicación del proyecto. Ese estudio de mercado se hizo, se revisó inclusive con la oficina de catástrofe del municipio de Medellín, se sometió a revisión con respecto a los precios de los estudios de la lonja de propiedad raíz y determinó que los precios del estudio de mercado nuestro eran los correctos para la fecha previa al anuncio del proyecto. Por su parte, los concejales de la ciudad aseguraron que apoyan el proyecto de tranvía de Ayacucho, pero sí le exigen a la empresa Metro una revisión de las inconformidades ciudadanas y para ello, los corporados pidieron una mesa de trabajo para analizar caso por caso en la compra de predios. Hacemos una pausa para comerciales y cuando regresemos daremos otro vistazo por las noticias del país. Estás viendo Cosmovisión Noticias Cosmovisión, TV en tu mundo Toda la vitamina C de la guayaba está en el planeta de las frutas Con Tutti Frutti Guayaba, si estás bien, estás Tutti, Tutti Frutti En 1969, Neil Armstrong fue el primer hombre en llegar a la luna. Cien años bien contados es un resumen de la historia desde 1912 hasta el 2011. Una obra coleccionable única, investigada y seleccionada por el equipo periodístico de El Colombiano Un fascículo todos los martes a partir del 14 de febrero El Colombiano Vuelve la Feria Espumas Medellín Del 15 al 29 de febrero Visítanos en nuestra sala de ventas Aprovecha nuestros grandes descuentos en colchones, colchonetas y almohadas Nueva Pulsar Edición Especial Pulsar GP 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 En el canal Cosmovisión también pensamos en nuestros televidentes Por eso cerramos nuestra campaña de responsabilidad social sobre adicciones con el taller Despierta, cómo identificar a un adicto No solo de las drogas, sino también del alcohol y en los temas de internet Es una forma de concientizar a todo el mundo acerca de la problemática que está pasando Va a ser de mucha utilidad Es fuerte lo que están hablando ahí, es impactante Porque nuestra misión es la de abrir espacios para acercarnos a tu mundo A través de ustedes, lo digo yo y con la experiencia que tuve, cómo me alimento, cómo voy de feliz Y cantas inquietos y interrogantes que voy Es una forma de prevenir y alertar a los padres para que estén más atentos sobre los hijos y sobre los problemas que hay actualmente Excelente el canal, muchísimas gracias Canal Cosmovisión, te ve en tu mundo Estás viendo Cosmovisión Noticias Cosmovisión, te ve en tu mundo El país en Cosmovisión Noticias Un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter se sintió hoy en varios departamentos del norte de Colombia Según las autoridades, el epicentro fue en la zona de la Mesa de los Santos A 37 kilómetros de Bucaramanga, capital santandereana El temblor se registró hacia las 8.45 de la mañana Con una profundidad de 146 kilómetros sin que se registraran víctimas Sin embargo, algunos daños materiales El movimiento telúrico se sintió en la mayor parte del centro del país Especialmente en las edificaciones altas Desde donde se reportó un fuerte sacudón Así lo indicaron algunos habitantes de la zona Los departamentos que reportaron el sismo fueron norte de Santander Santander, Cundinamarca y Tolima De momento ninguna ciudad registra víctimas En Bucaramanga se reportó el desprendimiento de la fachada de un edificio Varios enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública se registraron en el municipio de Guapi Sobre la costa pacífica caucana Los desórdenes al parecer habrían sido ocasionados tras la captura de dos hombres Acusados de pertenecer a una banda extorsionista Durante varias horas manifestantes y miembros de la fuerza pública Protagonizaron fuertes disturbios en el municipio de Guapi Ocasionando cuantiosos daños materiales en la sede de la policía y la fiscalía Al parecer en retaliación por la captura de dos personas Quienes son señaladas por las autoridades De pertenecer a una banda de extorsionistas y presuntos miembros de los rastrojos Durante los desórdenes dos civiles y dos policías resultaron heridos Y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos El municipio tuvo que ser militarizado para evitar desmanes más graves El gobierno nacional expresó un mensaje de rechazo contra la minería ilegal Y contra las bandas criminales que contribuyen a ese ilícito Así lo señaló el presidente Juan Manuel Santos Quien lo calificó como un cáncer para el país El presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón Manifestó la necesidad de fortalecer la lucha contra la minería ilegal Labor por medio de la cual según el jefe de estado Los grupos subversivos estarían financiando sus atentados Por lo que Santos dijo Es un cáncer que debemos extirpar Así lo señaló el primer mandatario durante su participación En el Congreso Anual de Minería a Gran Escala Desarrollado en Cartagena Donde también mencionó las consecuencias que ha dejado este ilícito Esta práctica criminal no solo ha generado presiones y extorsiones Para los mineros que trabajan en la legalidad Sino que también ha significado daños nefastos para nuestro medio ambiente Finalmente el presidente Santos expresó que la minería ilegal Representa daños no solo para el sector económico Sino también para el de ambiente Por lo que anunció además la elaboración de un nuevo código minero Cabe señalar que dicha práctica ilícita ha dejado varias víctimas en el territorio nacional Debido a que no se estarían tomando las precauciones Ni siguiendo los requisitos que requiere esta labor Una pausa para comerciales y ya volvemos con más Cosmovisión Noticias Estás viendo Cosmovisión Noticias Cosmovisión TV en tu mundo La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí en el canal Cosmovisión Hola y a continuación les presentamos una gran variedad de marcas a precios que usted no encontrará en otro lugar Estos son los recomendados para esta semana Mazda Allegro Serán 1.6 Modelo 2005 58.810 kilómetros 21.900.000 Renault Symbol Alice 1.4 67.405 kilómetros 16.900.000 Volkswagen Cross Fox 1.6 Modelo 2007 55.480 kilómetros 27.900.000 Mazda CX-7 2.3 Active Matic Modelo 2007 76.928 kilómetros 55.900.000 Mazda 6 2.0 Mecánico Modelo 2008 100.890 kilómetros 29.900.000 Excelentes ofertas Y recuerde Estos vehículos están avalados por los concesionarios Lo que le garantiza mayor seguridad y mayor tranquilidad en el momento de hacer su negocio Si usted ya vio el que está buscando Por favor márquenos, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla Más adelante espere nuevas ofertas La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí en el canal Cosmovisión Estás viendo Cosmovisión Noticias Cosmovisión TV en tu mundo Este fin de semana quédese conectado con el canal Cosmovisión Estas son algunas de las opciones que usted puede disfrutar en nuestro canal Prográmese este fin de semana en el canal Cosmovisión Observemos el vuelo de Ángela Victoria Urán Desde una montaña en San Francisco Este sábado a partir de las 8 de la mañana en el programa Colombia sin barreras En Parapente vuelan los sueños sin límites Más allá de cualquier horizonte Visitar los parques de los pueblos es reencontrarse con las tradiciones en su más pura esencia Este sábado desde el oriente de Antioquia A partir de las 8 y 30 de la mañana en el Magazine Tertuliano Un programa cargado de sorpresas Será el que se podrá disfrutar este sábado a partir de las 9 y 50 de la mañana en Gente Fitness Nuevas opciones en sistemas de entrenamiento corporal La recuperación del turismo en el oriente antioqueño Con el alcalde del municipio de San Francisco Será el tema principal del programa Oriéntese Este sábado a las 6 de la tarde Como un evento sin precedentes La ley de restitución de tierras Será el tema central del programa La Personería TV A partir de las 6 y 30 de la tarde de este sábado Por el canal Cosmovisión Bienvenidos a Tiempo de Paz La prostitución Un problema común en muchos países del mundo Será tratado en tiempos de paz El próximo domingo a partir de las 10 y 30 de la mañana Principios saludables Calidad de vida El domingo 26 de febrero A las 11 y 40 de la mañana El manejo de la reproducción bovina Y los avances en la consecución de materiales genéticos Serán los temas centrales del programa Mundo Ganadero y Equino En el programa Con Todo el Gusto Concluye el informe del viaje a Oslo Noruega Y una entrevista a Mario Ortiz Domingo 26 de febrero A partir de las 10 de la noche Conocí hace mucho tiempo en la ciudad de Medellín Quédese este fin de semana Con lo mejor de nuestros programas En el canal Cosmovisión Bien, hasta aquí esta emisión Nos vemos de nuevo a las 11 de la noche Este fin de semana Estar muy conectados con el canal Cosmovisión Y el lunes nos vemos en nuestro horario habitual A las 8 en punto Feliz noche La policía de Antioquia capturó a 12 personas sindicadas de homicidio Los operativos se desarrollaron en diferentes subregiones de Antioquia Policía destruyó tres cultivos de marihuana en el municipio de Copacabana Héroes sin fronteras Ejemplo de vida para replicar en barrios de Medellín El buen ejemplo y sabios consejos Lo mejor que pueden recibir los jóvenes en barrios afectados por la violencia Autoridades evitaron que grupos delincuenciales ingresaran explosivos a la cárcel bellavista Aprendices del SENA protestaron en todo el país por garantías para su educación Futuros ingenieros de la Universidad de Antioquia podrán especializarse en el exterior Con el apoyo de la empresa privada Sismo de 5.6 grados se sintió en Colombia Enfrentamientos entre comunidad y fuerza pública en Guapi, Cauca Gobierno nacional reitera rechazo contra minería ilegal Esté atento a la programación para disfrutar el fin de semana en el canal Cosmovisión Cosmovisión, TV en tu mundo A continuación Buenas noticias Colombia Cosmovisión, TV en tu mundo